En una jubilación mínima, ¿cuánto está la jubilación mínima? 32.600. 32.600, entonces nos encontramos con 32.600 contra 100 lucas, Nicolás. Sí, por supuesto que, a ver, esta situación se agrava cada vez más. Claro. Porque ya venimos de hace años con una jubilación mínima que está, bueno, en salario mínimo también, ¿no? Sí, claro. En niveles de indigencia. Sí. Digamos que están por debajo del límite de la indigencia, no de la pobreza. Indigencia. Entonces, digo, permanentemente, gobierno tras gobierno, yo creo que los jubilados, el sistema previsional, es una siembra de las variables de ajuste mayor. Sí, claro. Entonces, me parece que en este marco de situación, en vez de estar debatiendo, discutiendo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde no hay sesiones, salvo la que se hizo para acordar con el FMI, no se está debatiendo cómo se resuelve este problema. Claro, está en la agenda. Claro, nosotros ahora presentamos un proyecto para elevar el salario mínimo, primero aumentar un 30%, que es lo que se perdió bajo el gobierno de Macri y bajo los dos años y unos meses que lleva el gobierno de Alberto Fernández, porque más allá de las paritarias, que se están ahora planteando de parte de distintos gremios, es imposible, es imposible una inflación de 6,7% anual. Y bueno, fíjate que yo siempre hablo mucho de quienes reciben una jubilación mínima o un poco más, que en el conurbano bonaerense te encontrás con muchísima gente, por ejemplo, en las ferias y en muchos lugares, laburando, que no te alcanza. Entonces tenés personas que trabajaron toda su vida, que tendrían que tener la posibilidad de disfrutar, de descansar, etcétera, tener una jubilación acorde para poder vivir bien. Y no, tienen que laburar porque muchos me dicen, mirá, yo si no hago esto, igual mis hijos me ayudan, pero los que pueden, ¿no? No, bueno, los hijos ayudaban, ahora ya no pueden ayudar, ¿no? Claro, pero dicen, si yo no hago esto, dicen que tampoco me alcanza a trabajar en las ferias, rebuscársela como pueda, tengo que recurrir a mis hijas, a mis hijos, para poder sobrevivir, comprar los medicamentos, los alimentos, bueno, ni hablar del tema de la vivienda, los alquileres, lo que fue. Bueno, sí, no, quiero agregar algo porque yo propuse, cuando se discutió esta nueva fórmula de movilidad, propuse una cláusula de garantía por inflación. Claro, ¿qué pasa? O sea, no era nuestro proyecto la fórmula que plantea el gobierno, ¿no? Que planteó y que es la que rige actualmente. Nosotros, como bien dice Emilia, creemos que hay que plantear algo más global en relación al sistema previsional, y vos muy bien señalabas, o sea, partiendo de que la tasa de sustitución tiene que volver al 82% móvil, cosa que hoy no sucede porque está, recién conversábamos, por debajo del 60% en promedio, ¿no? Sí, 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 mucho más. O sea, que un trabajador activo se va a jubilar y vas a cobrar el 60%, porque ya los salarios son bajos, ¿no? Sí, claro. Entonces vos pasás el 60%, entonces muchos dicen... Recién dijiste que el salario mínimo vitalio era pobre, imagínate. Claro, y entonces te dicen, hay que elevar la edad jubilatoria porque mucha gente quiere seguir laburando. En realidad, se ve en la necesidad, se ve compelido a seguir trabajando muchos laburantes que no se van a jubilar porque no les va a alcanzar, porque pasa a empobrecerse aún más de lo que ya está. En donde hay necesidad no hay elección. Claro, no hay elección. Entonces, digo, esto es muy importante porque en ese momento el oficialismo se opuso a que existiera una cláusula de garantía. Yo dije, bueno, ustedes quieren hacer esto, pero garanticen que no va a perder con la inflación algo que ya es muy magro, muy bajo. Los debates son importantes, y más en este caso. Nosotros tenemos nuestro proyecto y nuestra posición en relación a que hay que resolver el problema de fondo. Vos decías, la registración laboral de todos los trabajadores, de todas las trabajadoras, sino cuando te hablan del problema de que no es sustentable el régimen previsional, te salen con el planteo de elevar la edad jubilatoria, te salen con el planteo de eliminar las moratorias para todos los trabajadores que en realidad no son responsables de no tener los aportes, son los empresarios que incumplieron la ley y no estuvieron registrando a esos trabajadores y haciendo los aportes jubilatorios. Ese punto es uno de los puntos principios. El segundo tema es el tema de los aportes patronales, que todos los gobiernos lo que hacen es darle beneficio a las empresas en el tema de los aportes patronales, y Cavallo los redujo en su momento al 13%, y si bien después aumentó un poco, nunca se restituyeron al 33%, que es el valor que tenían antes de esa rebaja, que es el modelo neoliberal. Ya no te puedo seguir, pero bueno, veníamos empatados. Bueno, nosotros digamos, con esto, más, todo tipo de medida que sea necesaria, creemos que se puede hacer un régimen sustentable. Es decir, no es que el problema, hay problemas con el sistema profesional, por supuesto. Ahora, hay que mejorar, ampliar la cobertura. El salario del jubilado tiene que ser muy superior al que soy, porque no casi todos lo saben. Bueno, eso tenemos que debatir cómo se hace, no cómo empeoramos en dar menos cobertura, como te dicen, o elevar la edad jubilatoria. Cuando vos tenés, en realidad, el hecho de que haya más expectativa de vida, debería ser un beneficio para que las personas, como vos decías, puedan disfrutar, puedan después laburar toda la vida. Todos los que cobren 38.630 van a gozar de un bono, de un bono máximo de 6.000 pesos que cobran los de la mínima, y un peso van a cobrar de bono los que cobren 38.629 pesos. Debe ser tremendo que te den un bono de un peso, ¿no? No, no, claro. Pero va a pasar, ¿eh? Sí, obviamente va a pasar. O sea, porque es hasta 38.630, ¿no? Ahora, ¿cuánto, cuánto, creo que fue en el 2019, ¿no? Los bonos, ¿se acuerdan? Eran 5.000 pesos. Sí. Bueno, pasaron más de dos años, 6.000 pesos, o sea, hay una inflación en el medio enorme. En diciembre fue 8.000. Digamos, cualquier paliativo para el jubilado o la jubilada que cobra una miseria, obviamente que lo recibe ahora. La desmovilidad, en realidad, era una fórmula, como advertimos en ese momento, que no iba. Y además de que el mínimo está en niveles de indigencia, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, fíjate que el FMI en Argentina, digamos, el gobierno de Macri tomó esa deuda ilegítima, ilegal, fraudulenta. Y tenemos además un acuerdo que votaron todos menos el frente de izquierda, que no aprobamos eso, la gran mayoría del frente de todos. Todos, algunos del sector del kirchnerismo, votaron en contra, pero abandonaron las comisiones para que hubiera dictamen, ¿no? Sí, claro. En donde tenían que dar una batalla. Bueno, se retiraron para que pudiera haber dictamen. Lo que quiero decir es que el FMI viene ahora y va a plantear permanentemente, y va a poner el ojo para ajustar aún más el sistema previsional. No es la primera vez que lo haga en Argentina, ni lo vaya a hacer en Argentina, ni en otros países del mundo. Digo, ya están diciendo, por ejemplo, el tema de los regímenes especiales. Una cosa es el régimen especial de jueces, etc. Otra cosa, por ejemplo, bueno, ellos saben por el IPS, es el de los docentes de la provincia de Buenos Aires o en otras provincias. Mira, yo presenté un proyecto, otros diputados de otros bloques también, y se aprobó el régimen especial para los trabajadores vitivinícolas, ¿no? Sí, sí, sí. Que muchos no llegan a jubilarse, y realmente es un trabajo insalubre, mueren antes, o sea, ¿no? Bueno, ¿qué quieren? Eliminar eso, eliminar ese régimen especial, que acabamos de votar hace muy poco, a los 57 años. Sí, sí, sí. Pero son derechos de los trabajadores que se consiguieron con años de lucha. Por supuesto, es una vergüenza, pero digo, va a tono, se ve que no consultaron a nadie que sepa, pero digo, va a tono con las exigencias permanentes del FMI. Se lo dijimos inclusive al ministro Guzmán, al oficialismo, dijimos, ojo, que acá están hablando de muchas cuestiones estructurales. El propio acuerdo plantea que hay que resolver muchos problemas estructurales, y ya sabemos cómo los quieren resolver, avanzando contra el régimen previsional actual. Digamos, su modelo en última instancia sería el que fue en su momento de las AFJP, o el régimen jubilatorio en Chile, que fue uno de los motores por el cual estalló la gran rebelión del 2019. El tema de que le habían dicho que iban a tener jubilaciones bárbaras, y muchas de esas personas adultas mayores se suicidaban para no ser una carga para su familia, y eso fue una de las cosas que más motorizó a la juventud en su movilización.